Estamos viviendo realmente unos momentos muy lindos, rodeado de muchísima gente, en la feria de pequeños y medianos productores, ha venido mucha, mucha gente a disfrutar de este día, que encima el clima nos acompañó. ¿Hay más stand que la otra vez? Así es, hay alrededor de 300 stand de diferentes productos y también están los artesanos. ¿Vemos esto que agiliza la economía porque hay precios más baratos? Así es, sí, sí, hay precios muy módicos, la gente está comprando mucha, mucha verdura y bueno, por supuesto los artesanos también están vendiendo sus distintos productos. Muy contentos, el stand de Sol Puntano a full, Colonia Agrícola y productores criollos y comunidad boliviana, que siempre vamos todos juntos, somos un gran equipo, vamos a todas las ferias organizadas por el Ministerio de la Producción. Bueno, nuevamente en Villa Mercedes, ofreciendo nuestros productos frescos, la gente contenta porque dice que tenemos muy buenos precios, así que en la época económica que estamos viviendo, esto viene muy bien, y bueno, uniendo un poco las dos cadenas, las puntas de las dos cadenas, productor y consumidor final. ¿Qué cosas ricas ha hecho? Tenemos facturas, tortas con chicharrones, pan casero, alfajores de chocolate, de maicena, de miel, roscas, trenzas. Y como productor, ¿cómo se sienten estas ferias que se hacen por toda la provincia de San Luis? Muy bien, muy bien, yo pienso que por ahí capaz que como es tan distanciado le toca a uno u otro, pero hacia cada lugar, pero muy bueno, muy bueno, y a nosotros también nos viene al pelo, porque por lo menos a mí, creo que a la mayoría, ¿no? Nos va bastante bien. ¿Y cómo ve este tipo de ferias aquí en Villa Mercedes? Muy, muy, muy lindo, muy lindo, me sorprendió los precios, principalmente la verdura, todo eso, muy bueno. Realmente vale la pena venir, darse una vuelta y gozar de todo esto y aprovechar las ofertas. ¿Qué ha comprado acá en la feria? Verduras, sano, vamos a comer sano, un poco de dulce, un poco de nueces, almendras, bueno, varias cosas hemos comprado, muy lindo. Esto es artesanal y promueve la huerta, las huertas de acá, que Mercedes fue una zona de huertas, muchas huertas había, y se había muerto eso y ahora está resurgiendo, está muy bueno.